¡Que viene Pokémon! Aquí en el enorme editorial vemos distintos libros ¡Cogemos! Aquí estamos con un videojuego ¿Has dicho? ¿Cómo se llama este videojuego? ¿Cómo se llama este videojuego? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Bola de dragón! ¡Bola de dragón! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Eres muy bueno! ¡Enhorabuena! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Muy bien! 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 Es impresionante la diversidad que hay aquí en este salón ¡Impresionante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Muy bien! ¡No me estaba! ¡Vamos a matar al perro! ¡Hola! ¿De qué vais? Del Overwatch ¿De? ¡Overwatch! ¡Estáis genial! ¡Genial! ¡Gracias! Voy a ponerme bajandas cuando hace frío Esa es también Yo por la mañana cuando Con la moto Para ir al trabajo Según me apetece Empiezo No, empiezo a hacer escaleras Pues con la R Y voy subiendo, bajando Entonces que por la mañana con las gafas Y si hace frío, tengo la visera bajada Se me empañan las gafas No veo nada, bueno, un puto drama Pero ese es mi día a día Y también vengo a preguntar Si tenéis algún tipo de ritual O de alguna manera antes de la decapulada ¡Capitán América! ¡Genial! ¡Genial! ¡Eso fuera! ¡Fuera! ¡Es una santa niña! ¡Farraro! ¡Farraro! ¡Es una santa! ¡Seguimos con los videojuegos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! Hola, somos la asociación Backstage, también conocida como Let's GCD, que somos un grupo de baile, en el que, bueno, este año estamos haciendo un sorteo, pero somos las que organizamos los concursos de baile y de K-Pop aquí en el Salón del Comic y Manga de Castilla y León, sí, bueno, qué bueno, qué bueno, enhorabuena. Y hay mucha gente, como puedes ver, hay muchísima gente bailando, y luego va a haber un concurso en el que hay un premio de 360 euros a repartir. Ah, muy bien, enhorabuena, pues a ver qué tal sale todo. Y aquí pues tenemos un poco de merchandising, un viaje a Corea y tenemos un sorteo de Corea, todo esto es de Corea. Muy bien, enhorabuena, mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hola, perdonad, ¿cómo se llama este juego? Bang. Ah. Gracias, que os divirtáis. Bien. Hola, perdonad, esto es un juego de mesa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Estamos de vuelta a jugar. Ah, sí, pero no sabes... ¿Cómo se llama? Gas y algo más, pero no me acuerdo. Ajá. Preguntaselo ahí, yo ya lo sé. Ah, bien. ¿El juego ese, cómo se llama? Gas of Gas. Gas of Gas. Gas. Vale, vale, muchas gracias. Espera, espera. ¿Qué me ha hecho? Los divirtáis, gracias. Vamos. Más juegos de mesa. Perdón, ¿cómo se llama este juego? Sushi Go. Ah, gracias. ¿De qué vais? De Remi Ram. De Remi Ram. Enhorabuena, estáis genial. ¡Mirudo pelado! Genial. La bola, de hecho, es de mi personaje. ¿Ah, sí? Sí, pero lo que pasa es que te va más después de la zona. Claro, claro. Espera, que la voy a... Espera, que la voy a... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Yo no conozco la Academia, pero a fin capaz ¡Bueno! ¡Está genial! ¡Enhorabuena! ¡Nada! Perdona, ¿tú de qué vas? De Sailor Moon ¡De Sailor Moon! ¡Enhorabuena! ¡Genial! ¡Está genial! ¡Genial! 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 ¡Gracias! ¿Cómo se llama este juego? ¡Virus! ¡Ah, muy bien! ¡Gracias! ¡Lo divertáis! ¡Gracias! 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 Hola, perdona. ¿Esto qué es? Es un puesto de videojuego. ¿Es vuestro? ¿El videojuego es vuestro? Sí, perdona. Nos deja el sitio, y la puerta de 4 hoteles, y lo demás es todo nuestro, básicamente. ¿Perdona? O sea, que nos deja el sitio y 4 hoteles. Además, nos hacemos nosotros y organizamos eventos. Nos vemos. Replace para que la gente se divierta. Gracias, enhorabuena. Fuerte.